La Asociación Dominicana de Suplidores de Buques denunció que la Dirección General de Aduanas intenta establecer impuestos a desechos de aceites procedentes de buques exentos de pago. Las compañías administradoras de residuos responsabilizaron a las autoridades de cualquier efecto contaminante que produzcan los desechos de estas maquinarias y advirtieron paralización de servicios a partir de este jueves. Ese aceite ellos lo quieren grabar y es un residuo, es un desecho, es una basura, porque así está contemplado en la ley 112. Esto nos ha puesto a nosotros en la posición de suspender a partir de hoy todos los servicios en todos los puertos del país. Hasta tanto el director de aduana o el gobierno nos llame a negociar y a mediar, pero nosotros no variamos la posición. Nosotros queremos la anulación total de la norma 0217, la cual lesiona no solamente las compañías de SLO, sino también, también el trabajo de las navieras. Los administradores de residuos sometieron un recurso de amparo entre los tribunales por violación a las leyes arancelarias. Gracias. Gracias.